A ver, habla. Sí, 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 sí. No te escucho. A ver, habla. Sí, 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 sí. ¿Tú te escuchas? No, no me digo nunca. Espérate, creo que no. Ah, no, sí. A ver, vamos a dar la bienvenida a todos los que se están uniendo. ¿Me pueden? ¿Ahí escuchas? Yo sí, pero no. Pero no te escucho a ti. Mi sonido no sale. Ok, a ver, habla. Sí, ahí estoy. ¿Ahí estás? Ahí estamos. Ok, vamos a dar la bienvenida. ¿No te escuchas? A este en vivo de Llamadas del Más Allá. Chad en vivo. Hola Paco, dicen aquí. Saludos Carlos, Reyes, Leti, Anaí Flores, Vanessa. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Saludos George, Bardock, hermano. Saludos hasta Guadalajara. A Luis Broken. Ya te estaban esperando. Paco, una disculpa, familia. Yo sé que les dije que los íbamos a ver entre nueve o nueve y media. Acabamos de terminar la grabación de Se Regalan Sustos. La verdad, buenísimo. No se lo pueden perder. Hablamos acerca de... De cosas. Cosas. Cospiranoicas. Jacobo Greenberg. Jacobo Greenberg. Y Pachita. Pachita, Pachita. Es correcto. Entonces, la verdad, va a estar bastante interesante. Ese capítulo de Se Regalan Sustos. Vamos a lanzar el comercial. Si aún no estás suscrito al canal de Se Regalan Sustos, te recomiendo que lo vayas a visitar. Ya tenemos material. También el día de hoy, familia, ya estrenamos capítulo en el canal de Exploraciones Extranormales. Saludos a Naydelín Ruiz, a Luli, a Rubén Ramírez, a Prieta Quique. Se acaba de ir Quique, pero ya hoy no nos pudo acompañar, pero pues ahí la mandamos la mejor de las bendiciones. Ahí donde va rumbo a su casa manejando. Entonces, vamos a empezar, familia. ¿Les recuerdo la dinámica o se la recuerdas tú, Oscar? La dinámica en pantalla va a aparecer el número al que tienes que comunicarte y nosotros te vamos a hacer la llamada. No estén marcando, por favor, porque luego se satura el celular y no te vamos a contestar. Nosotros nos comunicamos contigo. Es correcto. Entonces, tú solamente mándanos un WhatsApp con tu nombre, de donde nos escuchas y el título de tu historia y deja que nosotros hagamos la llamada. En este momento ya me están llegando algunos mensajitos por ahí. Me están haciendo hasta videollamadas, mira. Videollamada perdida de grupo. Subía, me agregaron un grupo y yo ni en cuenta tú. No, no llamen, no llamen. Así no funciona esto. Es que de pronto como que se desesperan, ¿no? Sí, sí, sí. Quiero contarme esto así, pero manda un mensaje y a Paco te va a marcar. Nos comunicamos contigo. Pon ahí el título de la historia, hacia dónde va y nos comunicamos contigo para que todos te escuchen. Es correcto. Vamos a recibir la primera llamada, familia. Dice, a mis tíos se les subió una niña fantasma al carro, Liz Garza. Vamos a enviarle un mensajito. Vamos a hablarle. Vamos a ver qué nos puede decir Liz. Saludos a todos los que están ahí en el chat. Estábamos grabando, por eso apenas empezó el en vivo. Ustedes tranquilos. Hola. Hola Liz, mucho gusto. Te saluda Paco y Óscar. Estás aquí en Llamadas del Más Allá. ¿Cómo estás? Bien, Paquito. Saludos, saludos a Óscar. Te queremos, Óscar. Oye, Liz. Sí, me los quiero. Nos quedamos esperando por acá el mensajito de la semana pasada, pero pues qué bueno que ya te reportaste con nosotros. Sí, sí les puse ahí, es que me quedé dormida, perdón. No, no te preocupes, qué bueno escucharte, qué bueno saber que estás bien. Entonces, estamos listos para escuchar tu historia. Sí, bueno, saludos también al hermoso de Quique, que siempre me recuerda. Le mando un beso y un abrazo y a ustedes también. Gracias, Liz. Te queremos, Liz. Ay, estos perros. Bueno, la historia de, la historia que les traigo hoy no es mía. Ok. Es que a mí me han pasado cosas, pero como yo tomo pastillas y eso, se me va la onda. Ok. Pero sí me acuerdo de las historias de otras personas. Ok. Me acuerdo que, me acuerdo que un día, este, cuando mi tía andaba de novia con mi tío, ellos les gustaba, ellos estaban estudiando en la universidad. Sí. Sí. Y les gustaba mucho ir a la playa. Aquí en Matamoros la playa está como a unos, como a una hora, 45 minutos más o menos, la, la playa Bagdad. Este, entonces les gustaba ir mucho. Como ellos estudiaban de noche, les gustaba salir de la escuela, les gustaba salir de la escuela e irse a la playa y se juntaban otra parejita y se iban en el carro de mi tía, que era un carro de dos puertas, nada más. Ok. Entonces, un día ya fueron, allá se tomaban sus cervezas y regresaron. Entonces, dice mi tía, pues yo estaba, yo estaba viendo la televisión y estaba, este, ¿cómo se dice? La costada, ¿verdad? Y llega mi tía, pues mi tía es blanca, pero llegó pálida. Ok. O sea, no, pálida, pálida. Y entonces le digo, ¿qué te pasa? Y dice, no sabes lo que nos acaba de pasar en la carretera. En esa carretera es muy famosa porque se han desvivido mucha gente, porque antes, pues tenían permitido mucho el alcohol, o sea, llevar a la playa y por eso la gente se reunía más, pero ahora ya está más restringido. Sí. Entonces, este, dice que ellos venían y la pareja venía atrás y mi tío y mi tía enfrente. Entonces, dice que de repente así de en vuelo se les apaga el carro. Pero dice completamente, o sea, se apagó motor, radio, todo, luces, todo, el carro como si se hubiera muerto. Este, se apagó. Entonces, entonces mi tío, pues trató de prenderlo y se esperaron un poquito y luego ya lo prendieron. Entonces ellos, mi tío, así voltea y la pareja que está atrás está rinconada, pero no dice nada. Venían temblando, pero no decían nada. Entonces mi tío le dice a mi tía, no voltees. Y mi tía, ¿por qué? Este, no voltees. Entonces mi tía voltea, ya sabes, típica mujer, este, voltea y dice que venía sentada una niña como de algunos 12 años más o menos. Nos dice que venía viendo por la ventana. Wow. Pero no se le veía la cara, nada más se le veía el cabello muy largo, negro. Y traía como un camisón blanco y venía sentadita en el asiento así de atrás. Y pues los otros se hicieron así a un lado, pues ni cómo se bajaran porque el carro era de dos puertas. Y este, y mi tía sí como que en shock, o sea, bien, pero dice que le daba la luz y se veía transparentosa la niña. Sí. O sea, la muchachita, porque ella decía, es más o menos que era más o menos como una muchachita entre 12, 15, algo así. O sea, se veía ya, pero nunca se le vio la cara ni nada. Oye, no inventes. Entonces, entonces ya de repente ya, ya se, 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 de repente desapareció. Sí. Ya, ya cuando iban entrando donde había más luz, porque hay un tramo de la carretera rumbo a la playa donde no hay tanta luz. Este, y ya, ya no la vieron. Wow. Entonces, llegaron bien asustados. Sí. Y una vez yo también, nosotros, a una amiga y a mí, que en paz descanse, mi Julita, este, nos gustaba mucho ir a la playa cuando había luna llena, que a recargarnos la energía y no sé qué tanto. Sí. Bueno. Y una vez yo también vi, iba un perro detrás de un señor, pero al señor se le veía de la cintura para abajo. La cintura para arriba, no. Ok. Nada más las piernas. Iba caminando y se veían las piernas caminando. Pero de arriba, de la cintura para arriba, no se veía nada. Ni siquiera se veía transparentoso ni nada. Sí. O sea, hay muchas, muchas, decía mi abuelita, ay, no me acuerdo cómo decía, fantoches o algo así. Decía, le decía a los fantasmas. Fantoches. Hay muchas, hay, hay mucha, mucha, mucha actividad en la, porque ya, te digo, mucha gente se ha volcado, se ha, entonces esa es mi historia de hoy, Paquito. Oye, Elisa. Y para que sepan que estoy viva. Qué bueno escucharte, Elisa, ¿verdad? Estamos contentos, este, pues de saber que estás bien. Te mando un fuerte abrazo, muchas gracias por compartirnos tu historia y ya sabes que tenemos una llamada pendiente tú y yo para el próximo miércoles. ¿Vale? Claro que sí. De hecho, hace rato estuve viendo tu, el podcast, este, el de la niña. La exploración. Yo estaba escuchando, estaba escuchando el de, ¿cómo se llamó? Yo sí escuché, no sé en qué piso iban, pero sí escuché como que, como, como que alguien estaba llorando, como, ah, timiendo así, como, no muy, no muy fuerte. Sí. Pero no, no sé si ustedes lo hayan escuchado también. Vamos a revisarlo porque sí luego se van filtrando algunos ruidos raros, pero ya por ahí nos dijeron más o menos la ubicación en el minuto, más o menos, pero sí tenemos que checarlo porque sí se han escuchado. No manches, Liz, qué gusto escucharte, de verdad, y espero verte, escucharte la próxima semana. Cuídate mucho, bendiciones para ti. Cuídate, te queremos, Liz. Bendiciones para todos, los quiero un poquito, un gran abrazo, besos. Gracias, bye, bye. Bye, 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 bye. Ay, y eso de que se aparecen las cosas en carretera es... A ustedes les ha pasado. Digo a ustedes porque aquí está el productor. ¿Qué te ha pasado? No, aunque no salgas en cámara, ¿qué te ha pasado? Jálate el micrófono, ahorita le damos volumen. ¿Qué te ha pasado a ti, ve? ¿De qué? Estabas en carretera, güey. ¿En carretera? No, no sé, ahí estás. Ahí estás. En carretera hemos, eh, estando ya aquí en el podcast, hemos pasado situaciones en las curvas de Oaxaca. Oaxaca, güey. Donde nos apareció este, el, este trabajador con casco. Ajá. Y lo que no salió, acuérdate, lo que no salió en cámara, teníamos dos minutos de haber terminado. El autobús fantasma. El autobús fantasma. Y ya lo catalogamos como autobús fantasma porque regresando o llegando aquí a Tuxtepec, bueno, al día siguiente, eh, me doy a la tarea de investigar con los, eh, los, eh, las camionetitas esas que van a Oaxaca. Las Urban. Las Urban. Y voy a preguntar que qué onda, qué accidente habían reportado, porque pues ellos van cada, cuarenta minutos, ni un accidente, ningún camión quemado. Y lo curioso era de que este camión estaba calcinado, pero intacto en la parte de golpes. O sea, no fue de que chocó o algo así, nada. O sea, estaba aurilleado tal cual, pero calcinado totalmente. Guau. Y lo increíble fue que lo vimos los tres, iba Pepe también, el hermano de Paco. Sí, saludos a Pepe. Saludos al Pepe. Eso sí estuvo bien, cabrón. Oye, quiero mandar aquí unos saludos porque nos están donando muchas gracias. Por ejemplo, tenemos a Siavenger que dice, puede mandar un saludo a mi mamá María. A Zotla, saludos a tu mami, bendiciones para su día. También queremos enviarle un saludo a Juan López, que nos donó. A Soriel Moreno, muchas gracias. Bendiciones para ti también. Para Miriam Franco, gracias por esa donación. De verdad, te mando un fuerte abrazo, Miriam. Gracias por bendecirnos. A Orancle, ¿cómo se pronuncia, amigo? Orancle. Orancle, perdón, bro. No sé hablar inglés, bro. Orancle, ponle. Me dice, mándame, dice, tengo una historia bien buena. La sobrina de mi mamá le hizo brujería y me visitaba. No manches. Mándanos WhatsApp, pero ponnos ahí tu nombre. Te voy a buscar así como apareces. Oracle. Oracle. Así lo vamos a buscar para poderte identificar, por favor, en el mensaje. Pon ese nombre para que podamos encontrarte rápido. Y a Perla, también dice por acá, ocupo contarte una historia. Ya sabes, Perla, igual mándame un WhatsApp con tu nombre como aparece ahí, Perla HZ, para que tú también puedas buscarte aquí en WhatsApp, entre tantos mensajes. Saludos a todos. Pero ojo, dice Oscar. Oscar, perdón. No te metas tú, no te metas. Aquí es personal. Oscar, ocupo contarte una historia. Ah, Oscar. ¿Quién es? Es que me estoy perdiendo aquí. GPI, GPI. GPI por invitar. GPI por invitar. Es que estoy viendo aquí los likes, los leaks, dijera acá, Paco. Saludos a su madre, hasta Perú. Saludos a Nuevo León. Saludos a las primas. Saludos a Cintia Guadalupe, que anda por acá. No anda Quique, ya se fue. Igual Dafne, se acaban de ir. Los mandaron a llamar de sus respectivas casas, que ya es muy tarde para que anden en la calle. Por acá tenemos, ya tenemos a Oracle. 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 Para que lo tengo. ¿Recibe la llamada, amigo? Se llama, bueno, que aparece como Sully Martínez. Sully Martínez. Claro que sí. ¿Cómo no? Con todo gusto. Aquí estamos para servirle. Vamos a llamarla. Sully Martínez. Sully. Guau, es historia. Hola. Hola, hola. Buenas noches. Sully, ¿cómo estás? Hola. Oh, my gosh. Qué emoción. ¿Cómo estás, Sully? Hola, Sully. ¿Cómo estás? Hola, bien. Oh, my God. No me puedo creer que estoy hablando con ustedes. Les quería contar. ¿Son mi papá? ¿Se escucha bien? Sí, sí, perfecto, perfecto. Okay, oh, my God. Okay, so, mi papá es de Huaspala, de Huaspaltepec, en Oaxaca. En Oaxaca, sí. Ajá, es de Oaxaca. Y yo, okay, so, les voy a hacer el resumen porque es bien largo. So, cuando estaba como en tercer grado, yo vivía todavía en California, en Santana. Y los mudamos porque la mamá de mi, la familia de mi mamá, que es de Acapulco, le dijo, oh, hay muchas, hay mucha, mucha oportunidad para el trabajo, para que se compren una casa buena. Eso lo hicimos, y eso lo hicimos, y mi papá siempre ha sido bien trabajador. So, hicimos, agarramos una casa, los agarró una casa de dos pisos, y eso, eso los llevó a que mi, como que tengan envidia, la familia. Sí, sí. Que porque él estaba yendo tan bien, ellos los invitaron, y como que sobresaltamos a ellos, ¿verdad? Pero mi mamá siempre era, siempre son, you know, mis papás son bien humildes y siempre les ayudan a la gente. Qué bueno. Y son, ah, gracias, y so, lo que pasó es que la sobrina de mi, de mi mamá, so, la hija de su hermano. Sí. Que, afortuna, o, ¿cómo se dice? Lo peor les pasó que a sus papás les faltó el respeto, ¿verdad? Sí. Ajá, hizo, ella como que le agarró envidia que mi mamá, que le estaba yendo bien, hay que decir. Y so, ella trató con muchas cosas, ¿verdad? Como con cosas moralmente, así como que trataba de seducir a mi papá, y cosas así como para bajarle el hombre y todo, muchas cosas, ¿verdad? Sí. Y ya hasta que llegó al punto de que cuando estábamos quedándonos con ellos para, entre el tiempo para comprar una casa, le robaron oro a mi mamá, y mi mamá se encabrónó bien feo y les dijo, pues, porque su hijo está bien perdido. Y está, es como, estaba rumbando, anda perdido. Y pero, so, todo eso pasó y mi mamá paró de hablarle con ella. Y ella como que se encabrónó porque mi mamá la iba a llevar a vivir a nuestra casa. Sí, sí. Ajá, hizo, hizo, se encabrónó porque no pasó eso. So, luego ella, mi mamá todavía se asociaba con su mamá de ella. Y mi mamá, no sabiendo que ella estaba como trabajando con ellas, o ella fue a dejarnos un trabajo de brujería, se lo fue a meter. Y mi mamá le ofreció mi cuarto para que se quedara con nosotros. Y adentro, cuando estaba ella ahí, mi mamá la encontró un día abajo en el piso de abajo, sin las luces prendidas. Y le dijo, ¿qué estoy haciendo acá con las luces prendidas, espantas? Y dijo, ay, no, es que vine al baño. Y se le hizo mi mamá bien raro porque ella, ella pudo usar el baño de arriba que está al lado de mi recámara. So, ella fue a dejar un, un, como un monito de esos que hacen de brujería. Un vudú. Un vudú. Y no, no, que no estaba feo, así nomás estaba. Y mi mamá, porque mi mamá los hacía la lavandería, ella los lavaba la ropa a todos, a mi papá, a todos. Y eso, mi mamá lo encontró adentro, lo pusqué. Ellos lo, como que, no quiso que lo tiráramos, eso, como que lo puso profundo. O yo no sé si quito mezclar como la esencia de, de todos, no es, porque es como la ropa íntima, ¿entiendes? Sí. Y yo he aprendido mucho sobre mirar de ustedes y muchas cosas, porque antes yo era agnóstica, yo no, yo decía, ¿cómo, qué puede crear Dios? Y existe lo malo, pero ahora entiendo, ¿no? Ese equilibrio. Y antes no creía, y eso, lo que pasó es que yo pasaba mucho del, del, del parálisis del sueño. Y yo siendo, y antes no estaba mucho el internet en ese tiempo, nomás los discos de como AOL que tenías internet. So, yo no sabía del fenómeno. Wow. Y nomás me estaba, sleep paralysis, pero bien, cabrón, todo como unas, unos meses. Y, 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 y yo sentía como para, como pasaba, es que entre la medianoche me, me levantaba como si alguien me estaba observando. Oh my gosh, un pinche miedo, porque yo, yo no, yo no creían cosas como así de, o, que como, como se van los espíritus a otra dimensión. Yo no pensaba nada paranormal, yo nomás pensaba alguien, porque mi mamá es bien como, no, no paniqueada, pero ella dice, cierra las ventanas, no se te vaya a meter un pinche loco y así, ¿verdad? Sí, claro. Yo dije, no, pero yo estaba en la etapa segunda del, 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 de la casa. So, es como, no que imposible, porque mi hermano se escapaba, se iba, so, sí, se podía bajar, ¿verdad? De la casa, pero, pero no, like, se iba a hacer un chingo de ruido y todo, ¿verdad? So, yo nomás miraba y, y miraba una, una sombra tan oscura, no, no, yo trataba tan fuerte de, de tratar de mirar y no podía moverme, like, yo, cuando mi mamá me encontraba, yo estaba sudando, pero exageradamente, like, porque eran como el tiempo tan eterno que no me podía mover. Y yo miraba una sombra tan oscura con una, con una, un sombrero, pero yo decía, ay, you know, se viéramos, y yo lo, me quedaba con la mirada fija esperando, déjame se mueve y yo ya voy a gritar, como voy a saber que es, es una persona, porque yo pensaba que era un hombre que se metía a mi cuarto y, 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 y las primeras veces, y porque no, pero no me podía mover, era una cosa tan impotente me sentía, hasta que como me soltaba y gritaba y mi mamá venía, porque todos vivía, eh, estábamos en la misma, en la misma etapa. Sí. Y no me dejaba mover, por el punto que era, no me dejaba mover, y ya años, años, años después, vino como diez años después, mi mamá se enteró que los hicieron brujería, porque, porque los estaba yendo tan mal, eran como, cuando te das cuenta que hay, son los ciclos que, como, no sé, baja el trabajo, y mi papá ya lo, le hicieron como un trabajo de muerte, que ya se quería morir. Uy, qué fuerte. Ajá, pero mi papá no se quería curar, o sea, el punto era que, que fue con un brujo, se curó, y el brujo, le, sin sabernos, como la clarivorancia, clairvoyance. Sí, clarivorancia. Que, 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 ajá, claro, ajá, sí, gracias, le, le dijo, eh, sin sabernos, sin conocernos, los dijo el nombre, eh, y quién se lo hizo a mi mamá. Wow. Hizo, ajá, y nosotros no, no creíamos en eso, y años después los, ok, son, luego, quiero decirles ya el punto, eh, yo pagué en Amazon Prime, por un documento, unos documentales de reptilianos, de, por, por todos los documentos que ha sacado la, 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 el gobierno de acá, de, de, los Estados Unidos, de muchas cosas que han hecho, y pagué por un documental, y estaban hablando como unos oficiales de, 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 como Inglaterra, y cosas así, y estaban diciendo que esos, eso, como que están conectados los, unos entes como reptilianos que se pueden converter en personas de, de sombra, o a lo mejor ni son sombras, dicen que es, que pueden ser tecnología que no los deja mirar, porque, sabes, como muchas personas miran diferentes tipos de cosas. Sí. Ajá, y yo no miraba, porque como dicen, oh, se me sube el muerto, pero yo pienso que porque, porque mis creencias no eran, como, en ese nivel, no, yo no tenía esas creencias en ese momento, no se me pareció así, pero se me hizo tan interesante que una raza reptiliana, de, 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 que vienen como de la constelación dragón, draco, 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 ajá, que, que como puede, que nomás se me hizo tan interesante si pueden hablar de eso, de cómo es que, sobre la brujería, ella pudo contactar a reptilianos, o, que como que vayan a mi cuarto, ¿me entiendes? Sí. ¿Cómo es que? Tengo que, tengo que ver ese, ese documental, se oye interesante. Sí, está en Amazon, ajá, está en Amazon Prime, creo que se llama The Reptilian Legacy. Uy, el último punto era que estaban, yo tomé notas en ese documental porque dijeron que los, esos entes, como el fenómeno, porque me, me, me sorprendí que mucha gente, sobre todo el, el mundo pasa sobre eso. Sí. Ya, estaba tan, tan loco eso, o si pueden hablar sobre eso, sobre cómo, o, o, cómo decir, de, de lo que ustedes, del hat man, ¿verdad? Sí. Pero, ¿cómo es que ustedes piensan que sobre la brujería, sobre un hechizo, o pueden mandar a entes? Sí. Como, como, cómo se hace esa transacción, eso es lo que, como que piensan ustedes. Ok. Oye, tremendo, Sully, de hecho, lo hemos mencionado pocas veces de forma como que un poquito superficial el tema de cómo las personas trabajan con entidades, incluso de otras dimensiones, pero, sí, me queda muy claro, incluso, este, vamos a, a investigarlo, vamos a tratar de llevarlo a la mesa en un capítulo de Extra Normal. Extra Normal, te mando un fuerte abrazo. Perfecto. Muchas gracias por estar con nosotros, de verdad, de corazón, gracias por la donación también, te mando un fuerte abrazo de parte de toda la familia, Extra Normal, y esperamos que sigas aquí con nosotros, aquí, en el en vivo. Saludos, Sully. Gracias. Por supuesto, Brian Guy, gracias, saludos, Oscar, Paco, muchas gracias por contestar mi llamada. Cuídate mucho, un abrazo. Un abrazote hasta allá. Bye. Oye, tremendo, este, ¿cómo se dice? Tremendo, este, tema, güey, de cómo las personas manejan, pues, básicamente, estas energías. Hay un tema que también vamos a estar hablando nosotros, que era acerca de la tierra hueca, güey. Sí, está bien denso todo ese asunto. Está bien denso todo ese asunto. A ver, damos un segundo. ¿Puedes mencionar algo? Sí, 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 claro. Saludos a todos los que están ahí. Saludos a, tranquilos, tranquilos, se está yendo. Se mueve muy rápido este asunto. Saludos a, mandan saludos. Jajá, dice, pone el Paco, me gustaría ese tema. Claro que sí, lo vamos a tocar. De hecho, ya tenemos por ahí la bitácora de los temas que vamos a estar hablando. Gracias por vernos también en Se Regalan Sustos. Quiero aclarar una cosa con respecto al tema de Se Regalan Sustos. Por ahí han llegado mensajes, sí leemos los comentarios por ahí. El tema de Se Regalan Sustos es totalmente comedia. Lo agarramos con toda la seriedad que no se le pone o que se le debería de poner a estos temas. Y de ahí la gente se enoja, ¿no? Es como que, oye, deberían de tratar esto con más delicadeza. Ese podcast no va con seriedad. Tranquilos. Si quieren un tema más ad hoc a este tipo de situaciones, vean Números por la Ventana, Podcast Extranormal. ¿Y cuál es el otro? Exploraciones. Exploraciones. Esta exploración que acabamos nosotros de publicar es una de las más fuertes que hicimos, güey. O sea, de verdad que había mucha energía negativa. Para los que gusten irlo a ver en el canal de Exploraciones Extranormales, pasó algo bien denso. O sea, la neta, ahí me atacaron físicamente. O sea, me aventaron un tronco a las piernas, güey. Solamente en el en vivo estaba Hasiel. Perdón, en el video estaba Hasiel. Hasiel, Nazaret y un servidor. Eran los únicos tres que estaban. Y de verdad es que estuvo muy denso. O sea, ya teníamos un chingo de miedo estar ahí, güey. Estuvo bien pesado, bien pesado. Y se lo recomiendo mucho para la gente que lo vaya a ver. De verdad, chéquense el canal de Exploraciones Extranormales. Muy bueno. Saludos desde Denver. Recordado para Martín Meras o Meraz. No sé cómo se pronuncia ahí tu apellido, compa. Gabriela, me encantaría ver a Oscar en las exploraciones. Yo jalo hasta donde dice empuje. Por ahí vi algunos comentarios que decían, este, estuvo muy bueno. ¿Cómo no llevan aquí a este lugar? No, que definitivamente no jala para esos rumbos. Pero pues cada quien. Saludos a Martín otra vez. Denver, saludos. Mi hermano, Eloise Moore. Oye, hay mucha gente conectada. Mil trescientas personas. Gracias por esperarnos. Estábamos grabando, por eso nos conectamos un poquito tarde. Pero aquí estamos para darle a llamadas de El Más Allá. Siguiente llamada. Claro que sí, patrona, con todo gusto, Lourdes. Por acá me dicen, Paco, por favor, mándale un saludo a Esmeralda de parte de Eliud. Y que se la pasen bien, Paco, y a todos. Y por cierto, mi esposa vio a un niño, pero era un demonio. ¡Wow! Saludos a Esmeralda de parte de Eliud. Bendiciones para ti. Vamos con Alba Rodríguez, que por aquí nos está dejando un mensajito. Vamos a marcarle. Paula Guevara, saludos. Saludos. Gracias por estar aquí en Llamadas de El Más. ¡Adiós! A ver, ¿qué más? Saludos, Lourdes, Pedrosa. Hola. Hola. Hola, buenas noches. Oye, ¿será que le puedes bajar por ahí el volumen al dispositivo donde estás viendo el en vivo? ¿Para qué podamos platicar? Ahí está. Sí, ya, ya le va. ¿Cómo estás? Te saluda Paco Arias. Estás en un en vivo de Llamadas de El Más Allá. Cuéntame. Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches. Este, bueno, tengo varias historias, pero la que me acaba de pasar exactamente hace ocho días. Sí. Lo que pasa es que, bueno, siento que viene por parte de eso porque hace, bueno, en julio, hace como tres, cuatro meses, falleció el papá de mis hijos, lo cual yo ya no estaba con él, ¿no? Y, este, pero, pues, últimamente, o sea, desde enero hacia acá, pues, llevamos una relación como de padre solamente. Sí, sí. Este, obviamente, bueno, al último, él estaba como que hay que regresar, pero, pues, yo me mantenía al margen de que no. Y, este, fallece en julio, y desde ahí para acá me han estado pasando cosas aquí en mi trabajo. Yo soy guardia de seguridad. Sí. Guau. Y la, me han pasado bastantes cosas aquí, pero me he dado cuenta que a partir de esa fecha para acá, como que he tenido muchas pesadillas. Sí. Más que nada aquí en mi trabajo, porque, aparte de que yo, pues, me gustan mucho los podcasts, este, en mi casa no los veo, porque están mis hijos. Entonces. Haces muy bien, ¿eh? Haces muy bien. Sí, la verdad. Entonces, allá en mi casa, no. Y aquí en mi trabajo, no, pues, aquí se como que me destapo, ¿no? Pero, este, desde esa fecha para acá he notado que tengo muchas pesadillas en esa parte. De repente, sí me da miedo, pero hay veces como que, pues, no, no, es como que digo, ajá, y luego, ¿qué más, no? Sí. Pero, hace ocho días me pasó de que yo estaba viendo el podcast, este, y ya como eso de la una y media estaba lloviendo. Y eso de la una y media, o sea, yo vi la hora, era como una veinticinco, una veintiséis de la mañana. Y, este, y me estaba como que ganando el sueño, como eso de que te estás durmiendo y despiertas, ¿no? Sí. Vi como una entidad, era como, era muy alto, hace como entre esa, no sé, como esa vista borrosa, que es una entidad alta. Sí. Como espaldas hacia mí, ¿no? Entonces, cuando empieza a voltear, y ya cuando justamente iba a estar mero de frente, yo sentí una pesadez en mi cuerpo. Ok. O sea, yo estaba sentada en el silloncito ese cómodo que tenemos ya para la noche, este, muy cómoda yo. Y, o sea, siento una pesadez, que yo me quedo así nada más con los ojos viendo alrededor, y yo como que, ¿qué está pasando? Ya me había pasado hace años la, la subida del muerto que le dicen, pero pues, yo empecé a rezar, y yo dije, ah, caray, ya pasó. Y yo, porque yo sentí en ese momento que, o sea, me paré normal, y al pararme, pues, yo me paro camino unos pasos, volteo a ver, y esto yo, o sea, yo sigo acostada. O sea, acostada a recargar en el sillón donde yo estaba. Entonces, pues, sí me saqué de onda porque, pues, yo ya estaba levantada. Y yo como aquí en Caseta tengo todo oscuro, solamente el monitor de la cámara, este, yo ya me sé el, ahora sí que el caminito, ¿no?, que tengo yo aquí. Sí. Y yo caminaba, pero con los robos cerrados. O sea, muy cerrados, y yo con la misma fuerza que yo quería abrirlos, o sea, yo veía muy poquito. O sea, muy, muy leve, agarré, no sé cómo agarré yo el celular de mi trabajo y quise marcar, pues, no sé, a todas las personas que tenía yo ahí, y nunca se marcaron las, ahora sí, los números, nunca. Sí. Entonces, este, yo me, o sea, yo seguía caminando, pero yo escuchaba que yo estaba gritando, o sea, estaba rezando y estaba gritando, como con la necesidad de que alguien viniera y me, pues, me dijera, ¿estás bien o estás mal? No sé. Porque yo me encierro, ¿no?, aquí, pero jamás sino nadie. Sí. Entonces, dejo todo y yo me sigo viendo, o sea, yo sigo volteando hacia atrás y me sigo viendo ahí acostada, ¿no? Entonces, suena el teléfono del trabajo y este, y yo nada más escucho, la verdad lo conté y me dijeron, es que estás loco, y yo, ah, bueno, yo sé que no porque se me pasa. Claro. Entonces, me dicen, perdóname, es una niña, es lo que me dice, y yo, perdón, y obviamente la voz era del papá de mis hijos. Sí. Entonces, me dicen, perdóname, pero quiero aclarar todo lo que me pasa. Entonces, en eso, pues, yo le empiezo a decir, es que no te entiendo, porque yo lo escuchaba con una voz como si estuviera corriendo, pero como llorando, así como una voz muy agitada, y este, o sea, como que corriendo, o sea, como que va corriendo y va hablando, pero no sé si iba llorando o era lo mismo de la, o sea, de lo agitado que iba, pero me dijo, y tres veces me dijo, perdóname. Entonces, yo no los quería dejar. Cuando me dice eso, se empieza a escuchar como mucho, mucho ruido, como si hubiera habido mucha, mucho ruido en la llamada, yo digo, ya no te escucho nada, y ya no se escuchó nada, y nada más se escuchó como, como cuando hace mucho aire y se escucha en la otra llamada, en otro celular, así se escuchaba. Entonces, lo mismo le pasó, no sé si fue lo mismo, pero algo así me quiso dar a entender mi hija. Mi hija tiene, va a cumplir apenas 13 años, y me dijo, al otro día yo llego a la casa y me dice, mamá, dice, tuvo un sueño muy raro. Me digo, ¿qué pasó? Y me dice, soñé a mi papá. Soñé a mi papá que iba caminando como en una, dice, había muchas, muchas, muchas nubes, me imagino como en una neblina, me imaginé yo. Sí. Y nos estaba gritando, nos estaba gritando, dice, que lo perdonáramos. O sea, yo me quedé, o sea, como, ¿no? O sea, yo no le conté nada, obviamente, lo que yo, lo que me pasó en esa noche, en la misma noche que también ella lo soñó. Ok. Pero ella lo soñó, pues, un sueño normal, ¿no? Pero yo sí tuve eso, fue aquí en mi trabajo. Y justamente cuando yo reacciono, le digo, como le comento, estaba lloviendo, tronó el cielo. O sea, tronó el cielo y fue cuando yo desperté y me quedé así como, ¿qué pasó? Y checo la hora, son las dos en punto de la mañana. Uf, la hora, la hora que es muy pesada, entre dos, tres, cuatro de la mañana. Sí. Oye, tremendo, tremendo, Alba, de verdad, este, son de estas situaciones que muchas veces, pues, como te pasó a ti, lo cuentas a personas que no están acostumbrados a escuchar esto y te tachan de loco, de loca, de verdad, qué triste, qué mala onda. Pero solamente personas como tú y como yo y personas que han vivido experiencias fuertes sabemos lo que es esta experiencia. Yo te creo de verdad porque son experiencias fuertes que han sucedido. Quiero agradecerte por enviarme mensaje, por aceptar la llamada y espero que sigas con nosotros aquí en el en vivo. Te mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones. No, gracias a ustedes igualmente. Y pues aquí seguiremos, somos fans de sus podcasts. Entonces, gracias por escucharme, la verdad. Bendiciones, Alba. Cuídate mucho. Dios, cuídate. Gracias por llamarnos. Bye, bye, bye. Oye, fíjate que eso últimamente me he dado cuenta que le pasa a gente conocida que de pronto están soñando con algo. Tú lo has contado, lo que te sucedió, que luego te dicen, eh, ya cuenta otra. Sí. Pero son situaciones que le pasan. Ya cuenta otra. O sea, como si fuera una historia normal, ¿no? Sí, sí, sí. Pero esta parte que menciona ella también lo mencionamos en el anterior, en el vivo anterior, que hay gente que se atreve a contar la situación que está pasando a sus seres más allegados y estas personas lo toman o la toman a lo loco. Sí. No hagan eso. Sepan ser amigos, sepan ser familia. No sabes la situación o los sentimientos que pueda traer esta persona. Hay momentos donde puedes llegar a sentirte incluso solo estando rodeado de gente que te ama. Y eso está bien feo. No sean así. Si alguien se atreve a contarles este tipo de situaciones, no lo juzguen. Sepan ser amigos, escúchenlos. Aunque ustedes no crean en esto, sean, no sean esas personas gachas. Sí, sean respetuosos. Sí, sobre todo eso. Porque, por ejemplo, yo tengo mi creencia, o sea, yo creo en Dios. Digo, para la gente, a ver, vamos a aclarar esto, Oscar, porque muchas personas me dicen, Paco, tienes que tener protección, Paco. A ver, familia. No me gusta mucho, o es más, me gusta ser neutral en mi trabajo, pues bueno, ¿por qué? Porque entrevisto a personas de muchas creencias, pero pues yo creo en Dios. O sea, yo personalmente creo en Dios. Creo tener una relación con Él. Por eso me siento confiado, me siento libre de poder hacer lo que hago, porque siento que tengo el respaldo de Él. He vivido muchas cosas fuertes y realmente solamente de la mano de Dios se puede salir adelante. O sea, créanme que tengo yo esa convicción, esa certeza, porque ya quedó comprobado. Para los que han visto los capítulos del podcast, el poder de Dios es más grande que cualquier cosa. Entonces, familia, tampoco quiero evangelizar, no, no, no. Cada quien sus creencias. Son tus creencias y se respetan y son totalmente válidas. No pasa nada. Es correcto. Vamos con el siguiente, vamos con la siguiente llamada, vamos con la siguiente por acá. Vamos a mandar saluditos a Gabriela Morales. Muchas gracias por esa donación. Gabriela, tomando un fuerte abrazo. De verdad, gracias por tu donación. A Jung Ek, gracias también por esa donación, amigo. Me dice Gabriela, dice, que sí, a ver, es que no lo entiendo. Ah, perdón, ¿qué significa ver arañas? He visto cuando me despierto y pienso que son reales, trato de matarlas, pero pasa que cuando despierto en la madrugada. O sea, pero, ¿son reales? Ah, que son reales. Ok, ok. Bueno, nosotros, bueno, a mí no es un servidor, no tiene tan desarrollado el tema de la interpretación de sueños, pero las arañas, las moscas, las cucarachas, pueden llegar a tu casa por muchas circunstancias. Vamos a ser claros, vamos a ser honestos. Por ejemplo, se puede ver a muchos factores, pero cuando ya hay como que un exceso de esta plaga y ya, por ejemplo, si son cucarachas, moscas, ya no hay razón de que estén, por ejemplo, restos de comida, situaciones, pues, que lo provoquen. Y sigue habiendo esto, hablamos de una plaga, podemos hablar de, pues sí, de un tema un poco más fuerte, o mucho más fuerte, más delicado, pero pues antes de caer en esta, digamos, en esta idea extrema que puede ser la brujería, bueno, irnos primero a lo lógico, ir viendo por qué se produce, si hay a lo mejor como algún tipo de plaga que se esté haciendo, bueno, detenerla, pero si esto sigue y aumenta y aumenta y aumenta, entonces sí, podemos decir, es un tema meramente de otra índole, ya haciendo énfasis en brujería. Sí, pasa mucho, ¿no? Demasiado. De pronto ahí es, oye, pero si ya viene, ya viene el exterminador. Exactamente, o sea, ya se limpió, ya se hizo, entonces sí, hablamos de un tema más delicado. Dice, hola Paco, a mí me ministraron. Habló una bruja, a ver, ¿te gustaría hablar con ella, Oscar? Claro que sí. Se llama Nan. Nan. ¿Nan cómo? Nan, bueno, eso le aparece así en WhatsApp. Ok, Nan. Nan, Nan. Bueno. Hola, hola, buenas noches, Nan. ¿Cómo estás? Te habla Oscar Gerber. Bien, bien. Oye, una pregunta antes de iniciar. ¿Ese es tu nombre, Nan? Bien. ¿O es? Nancy. Ajá, buenas, Nancy. Saludos, Nancy. Saludos, Nancy. Hola, hola. Ah, qué gusto. Wow. Nunca me imaginé que fuera a salir con ustedes. Saludos, Nancy. Bendiciones para ti. Igualmente. Muchas gracias. A ver, cuéntanos tu historia. Tenemos nada más tres minutos, ¿verdad? Sí. Este, mira, rápido. Su abuelito murió. Él, antes de morir, yo tenía antes, en este terreno tenía un tallercito de costura que nada más yo lo trabajaba. Ok. Pero a mí me gustaba trabajar siempre de seis de la noche, de la tarde, a una de la mañana. Ok. Y él siempre me iba a tocar la puerta. Y se oían sus pies porque, pues, era un señor mayor. Sí. Me apreciaba mucho. Entonces, siempre iba y yo oía a sus pies como los arrastraba. Y iba y me tocaba. Se escuchaba en la puerta. Sí. Era, mi puerta era de metal. Entonces, yo tenía la tele prendida y siempre me decía, mujer, ya, porque ya es tarde, tállate los ojos, te va a doler los ojos de trabajar, ya vete a acostar, ya es muy tarde. Y yo decía, ok, sí, ya, ya. Entonces, yo apagaba mi televisión, apagaba lo que tenía que apagar y, pues, me salía. Y él le decía, señor Luis, ya, bueno, hasta mañana, hasta mañana. Ya, me metí a dormir. Entonces, él fallece en enero. Ok. Después de un mes pasó todo, pues, ya sabe, la tristeza y todo. Pero haga de cuenta que mi casa está en la entrada de un terreno muy grande. Hay varias casas que son de mis, de sus tíos, de mi esposo. Entonces, son varias, ahora sí que es una familia. Entonces, la casa de nosotros o donde yo estoy está en la entrada. Después sigue donde vivía el señor Luis y enseguida estaba el, el cuartito que les comento. Sí. Entonces, pues, yo tenía que pasar por ahí y, pues, no, me despedía de él por la ventana y no pasaba nada. Entonces, cuando él fallece, pues, yo trabajando X, pero siempre que pasaba me daba, sentía como que me, me miraba. O sea, como que había todo, como que él todavía estaba ahí. Sí. Entonces, cuando yo paso, este, siempre le decía hasta mañana. O sea, yo en mi mente, no, hasta mañana, señor Luis, y me pasaba. Esa noche estaba yo trabajando y estaba yo bien entrada en la costura cuando oigo, oigo sus pies como los arrastran. Y yo me quedé así callada y apagué la televisión, ¿no? Y me quedé así, dije, ay, Dios, llora. Y en eso oigo. Híjole. Santo Dios. Yo lo único que hice fue quedarme callada, no contesté nada. Y dije, no, 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 yo me espero un ratito porque, pues, yo he pasado muchas cosas paranormales. Entonces, dije, no, yo me espero tantito. Y para colmo, todo el terreno es larguísimo. Entonces, no había ninguna luz en ese tiempo. No ponían luces afuera y, pues, estaba oscuro. Y yo pasar por el cuarto de él por fuera me daba terror, ¿no? Y me quedé así, dije, no, o sea, me espero, ok, me quedé como unos diez minutitos, me di valor, apagué las luces y cuando pasé corriendo sentí un escalofrío, un escalofrío tremendo. Lo único que hice fue decir en nombre de Dios, vamos, abrí rápido mi puerta porque para eso la puerta del saguán de nosotros, pues, sí tiene luz. Era la única que tenía luz, de hecho. Abrí pronto, me metí corriendo y al otro día le platico a mi suegra y me dice, ¿cómo crees? Le dije, pues, es su papá, no. Y me dice, ¿cómo crees? Le digo, sí, le digo. Y es algo que para mí me dejó muy impresionada. Y me dijo mi suegra, cuando pases, dile, ya me voy, ya llegué, porque esa maña o maña tienen hasta la fecha todos aquí, que cuando iban llegando le gritaban, ya llegué, abuelito, ya me voy, abuelito. Entonces, yo nunca lo hice porque no me acostumbré a hacerlo. Y me dijo mi suegra, aunque sea en tu mente, hazlo, porque a lo mejor él lo único que quiere es saber que todos llegamos como siempre lo hizo. Entonces, pasó el tiempo y lo seguía haciendo. Pero sí fue una impresión que, y no nada más a mí me lo hicieron. Vino un muchacho de Guatemala que estuvo aquí con nosotros y él se quedaba en ese tallercito a dormir. Y lo mismo, me dijo que le fueron y le tocaron la puerta y yo no le había platicado nada. Sí. Entonces, sí es algo así. Digo, ya no estoy ahí atrás. Sí, 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 es algo que sí. Y ya después, yo escuchando de ustedes que dicen que si tocan la puerta y se abre la puerta, ahora me vengo enterando, la verdad, yo no sabía. O sea, que si abres la puerta puede ser que sea otra cosa, ¿no? Sí, de hecho es malo. Precisamente las personas de diferentes religiones y creencias dicen que si es, o sea, obviamente que no es una persona que te estén tocando. Incluso, supongamos que tú vives sola en una casa, en tu casa, estás en tu cuarto, es de madrugada y sientes que te marcan. O sea, de verdad no abras, no abras porque si no hay... Es lo que comentan. Sí, es malo, es malo porque es literal abrir la puerta a que eso pueda estar dentro ahí contigo. Entonces, es muy peligroso, de verdad. No manches, tremendas experiencias, Nancy. De verdad, gracias por seguir el proyecto. Gracias por darnos la confianza a todos de contarnos tu historia. Esperamos que sigas con nosotros aquí en el En Vivo y te mando un fuerte abrazo. Claro, por supuesto. Muchas gracias. Y con gusto, después a ver si les cuento otras historias que me han pasado. Gracias, claro que sí. Que estén bien, muchas gracias. Gracias a ti. Un abrazo. Igualmente. Bye. Bye, bye, bye. Por acá me están mencionando mucho un nombre, Antonio Conde. Veo que lo están repitiendo muchísimo por aquí. Vamos a buscarlo. Como está su nombre. Ojalá hiciste así. A ver, déjalo, busco. Saludos a todos los que están, a los 1600 que están conectados en Llamadas del Más Allá. Gracias por acompañarnos. Oscar Paco llama Antonio Conde. En eso andamos. Leti. ¿Qué onda, Leti? ¿Todo bien? Ya. Se pusieron bien bélicos con lo de Antonio Conde. Ya encontré a Antonio Conde. Dice, mi primo falleció y se apoderó de mí por varios años hasta que me hicieron dos exorcismos. Vamos a marcarle. A ver, a ver. Saludos, saludos. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hasta que logro comunicarme. Te saluda Paco Arias. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos. Oye, ¿de dónde nos hablas? Te hablo de Matamoros, Tamaulipas. Tamaulipas. Saludos, saludos hasta Matamoros. Hasta Matamoros. Y bueno, pues déjame iniciar a contarte mi historia. Dale, dale. Esto pasó, esto pasó ya hace varios años. Yo tendría alrededor de 10 años. Tenía un primo con el cual yo era muy cercano. Teníamos la misma edad. Él vivía en Brownsville, Texas. Y yo vivía en Matamoros. Matamoros es frontera. Yo recuerdo que jugué un fin de semana que vino, que fue un domingo. Y el día martes llega mi hermana. Y me dice, ¿sabes qué? Pasó esto. Mi primo está muerto. Y pues un accidente, pues se ahorcó. Pero tenía 10 años. Entonces en ese momento, yo sentí algo muy raro. Algo inexplicable. Sentí como me bajó la sangre desde arriba de la cabeza hasta abajo de los pies. Para el trámite del funeral. ¿Qué edad tenías, Antonio? Perdón. Yo tenía 10 años. 10 años. También 10 años. Y mi primo también tenía mi edad. Entonces al trámite del funeral para traer el cuerpo a México, pues se tarda varios días. Claro. Entonces en ese proceso, ese tiempo, yo me sentía muy confundido. Y yo me veía en el espejo, pero sentía que no era yo. Pero bueno, hasta ahí todavía no empezaba lo fuerte. Cuando viene el funeral, me toca, bueno, pues ver el cuerpo. Y ya estaba toda la familia ahí. Estábamos y en el segundo día del funeral estaba yo jugando con mis primos porque estábamos pequeños todavía. Dentro en el funeral. Y estábamos como que medio bromeando y jugando un poco como niños, ¿verdad? Sí, claro. Y recuerdo que empecé a sentir como que yo no era el que estaba ya con mis primos. Como que había, o sea, como si yo estuviera en un sueño y empecé a sentir mi cuerpo muy débil. No sentía ya mis manos y mis pies tampoco, pero como que era, sentía que caminaba y que hablaba. Pero luego empecé a sentir como que alguien hablaba dentro de mí, que no podía controlar mis palabras. Ok, ok. Entonces en ese momento me dio como un ataque de pánico y me puse muy mal. Entonces me llevan al hospital de ahí de la funeraria. Me llevan a mi familia porque me vieron muy mal. Y obviamente me sedaron y todo, pues me dio tranquilice. Y así pasó el tiempo. Pasa el funeral. Pero yo empecé a tener como que un contacto espiritual con mi primo porque yo lo sentía. O sea, yo sentía que no estaba muerto. Al principio nada más era sentirlo y sueños. Y ya después se empezó a ser presente de una forma, no era como que física, pero yo sabía que estaba ahí. O sea, yo lo podía ver, pero no es como que ver a una persona, era como ver una entidad como desde una visión espiritual. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Entonces ya pasa el tiempo y al principio todo bien, pero después de un tiempo él me empezó a atacar. O sea, ya no era bueno. O sea, empecé a sentir como ataques, empecé a tenerle miedo a su... Porque quería que hiciera cosas que no eran correctas, travesuras y todo. Entonces yo le cuento esto a mi hermana y mi hermana me dice, te afectó. Entonces me mandan con el psicólogo. Pero el psicólogo les dice que todo está bien. O sea, a mí sí que se estaba bien. No había ningún... O sea, no estaba yo mal, por decirlo así, ¿verdad? O sea, en todo lo que estaba bien. Sí, no había un problema de salud. Exactamente. Entonces yo creo que ya para ese tiempo ya ha pasado un año, un año y medio aproximadamente. Y yo les insistía. Entonces nos acercamos mucho a la iglesia y me acercaron mucho a la iglesia y hablaban con el sacerdote. Y el padre les decía, no, pues hay que hacer oración y todo, ¿verdad? Pero de repente o de un tiempo... Yo creo que a los dos años empiezan las manifestaciones en mi casa. Y no nada más en contra de mí, sino en contra ya de mis familiares. Y no nada más yo ya veía las manifestaciones, sino también mi mamá, mi abuela, mi papá. O sea, empezaron más suertes lo que fueron los ataques espirituales. Y empezaban ellos a soñar con mi primo y les decía que él no se iba a ir. Entonces empezamos como que a tener acoso espiritual por parte de esa entidad y buscamos muchas ayudas. Fuimos principalmente en la iglesia, pero viendo que no se solucionaba el problema, fuimos con espiritistas y con curanderos. Y ellos nos decían que no era el espíritu en sí de mi primo, sino que eran otros espíritus que se estaban aprovechando para tomarme como posición porque yo era muy débil de mente y todavía era pequeño, o sea, era inocente. Entonces hasta ese punto todavía no empezaban los ataques fuertes de que se metieran en mi cuerpo. Pero una vez ya yo estando ya en la secundaria, igual así empezamos a contar historias de terror y como que empezó, abrimos un apuerto o algo entre mis compañeritos y yo empecé a sentir como, sentí como que algo me jaló. Entonces me hice hacia atrás, me acuerdo que cerré los ojos y sentí como si algo se estuviera desprendiendo de mi cuerpo y entra otra cosa. Entonces me puse muy mal ahí en la escuela y llamaron a mi casa. Y bueno, ese fue el primer ataque y empecé a sentir esos ataques de alguien que entraba a mi cuerpo y que no era yo y que no podía controlar mis palabras. Así fueron muchas veces, muchas, muchas veces fueron así. Entonces nosotros, o sea, todo lo que nos decían que hiciéramos, hiciéramos. Hacíamos velaciones, hacíamos velaciones, hacíamos oración en iglesia, íbamos con el espiritista, hacíamos como que sesiones espiritistas para que todo eso se fuera. Y venían a la casa a hacer las limpias y todo, pero no se iba, no se iba. Entonces en una ocasión, estando en la casa de una tía, un 28 de octubre, me acuerdo el 2008, porque nunca se me va a olvidar. Había una cena nada más y de repente yo recuerdo que me empezó a oler la cabeza y después yo empecé como que mal y yo recuerdo que dije se quiere manifestar. Y en ese momento mi tía empezó a hacer oración porque también era muy creyente de la iglesia y en ese momento empezó como un trance y empezó a apoderarse el espíritu y entonces ya se manifestó como el nombre de mi primo y dijo que él no había muerto por un accidente, o sea, que él se lo había, que el mal se lo había llevado. Y empezó a dar predicciones, a decir cosas o proyectos que los que estábamos ahí mismo teníamos en puerta y empezó a predecir, por ejemplo, el embarazo de mi hermana, empezó a decirle cuántos hijos iba a tener, la edad en la que mi abuelo iba a fallecer, o sea, muchas, muchas cosas como tipo premoniciones. Y después, y si todo se ha ido cumpliendo conforme pasan los años, o sea, ahorita ya pasaron más de 10 años de eso y se cumplieron ciertas cosas. Y después de eso, entra otro espíritu y empieza a decir que era el sagrado corazón de Jesús, entonces que le abrían la puerta para entrar. Y entonces mi tía se hinca y se hincan todos, pero dice mi tía que después no le apareció a ella porque el Espíritu de Dios no te pide permiso ni te dice que abras puertas para entrar porque se supone que atraviesa todo. Entonces, y fue cuando supo que era algo maligno. Entonces, en ese lapso ya le estaban hablando al sacerdote. Tenía mucha confianza con el padre y llegó el padre solo con nosotros allí, y empezó a hacer oraciones y pudo liberarme de ese, de ese, de esos espíritus. Terminé muy mal y muy desgastado. Y recuerdo mucho que en ese momento yo, los espíritus se burlaban y cantaban un canto que en iglesia es que el Señor es mi luz y mi salvación. No sé si lo identifican. No, pero sí, me imagino cómo va. Ok, hay un corito. Entonces dice mi tía, porque era en casa de mi tía, ya cuando pasó todo, yo ya me había ido a mi casa y todo. Dice mi tía que en la noche ella estaba escuchando una voz potente que estaba cantando ese canto, ese corito. Entonces pasa... Ajá. Sí, sí, no, te escuchamos, hermano. Ok, pasa el tiempo y empiezo a tener, empiezo como que a tener menos ataques, pero al año aproximadamente es, pero ya fue como que en diciembre del 2009 vuelvo a estar en casa de mi tía y vuelve a pasar la misma situación, pero en esta vez sí fue más fuerte y le hablaron al padre y tuvo que ir con un grupo de exorcistas. Estuvo como cuatro horas más o menos en oración para que me pudiera liberar y sí me pudo liberar, pero el propósito o el fin era de que quería apoderarse y llevarme también a mí. Era lo que les dijo. Y es que... Entonces... Sí, sí, te escuchamos, amigo. Entonces en ese momento ya supimos o realmente vimos que era un espíritu maligno que se hacía amar o pasar por el nombre de mi primo, se aprovechó de la situación. Es correcto, de hecho, precisamente en escritos bíblicos y en diferentes religiones remarcan muy bien cómo los demonios en sí, bueno, son pues muy conocidos por mentir. O sea, el engañar a la gente, el hacerse pasar por espíritus familiares, que en este caso primero fue por el espíritu de tu primo, después por el espíritu santo, o sea que ya es a un nivel muy extremo, es una de las funciones por la cual hay que ser muy persuasivos, muy atentos, muy cuidadosos también, para no caer en la mentira, de verdad. ¿Por qué? Porque estas entidades pues no son perritos, o sea, hablamos de entidades antiguas de miles de años que buscan engañar a las personas. Entonces, qué bueno y gracias a Dios que lograron sacar eso de tu cuerpo. Yo tengo una duda, ¿tú hiciste algo para que eso sucediera? ¿Jugaste algo? Este, invocaste algo, o sea, ¿por qué sucedió? Es que eso es lo raro. Bueno, inicialmente eres un niño, sí, los niños pues son más vulnerables, pero mi pregunta es, ¿por qué llegó la entidad? ¿Qué fue? ¿Cuál fue? Lo que pasó, bueno, te voy a comentar. Mira, mi abuela era curandera. O sea, mi tía donde se presentaban las situaciones era curandera también. O sea, ellos, pero no eran curados, o sea, ellos curaban nada más a la misma familia. ¿Sí me explico? O sea, no se dedicaban como tal al oficio. Entonces, pues eran inexpertos de ciertas maneras y a lo mejor en algún, en algo después del fallecimiento de mi primo, ellos hicieron algo. Es correcto. ¿Sí me explico? Yo pienso que eso pasó en ellas y ellas ya no supieron controlar este, esta situación después. Así es. Es correcto. Bueno, y ahí está la respuesta. Precisamente es muy obvia, de verdad. Y sobre todo le digo, si abren, como lo decía Omar, güey, o sea, la gente abre portales, abrirlos es sencillo. O sea, realmente, relativamente es fácil. Apaga la luz, prende una vela e invoca. O sea, de verdad es sencillo. El problema es cerrar eso. Y el problema de hacerlo es donde hay niños, es que los niños principalmente son los más vulnerables. O sea, siempre se van hacia ellos. Yo te puedo asegurar que después de esas experiencias, a mí quedó algo despierto de un sentido, ¿verdad? Y yo todavía puedo percibir ciertas cuestiones malignas, pero ya no les doy como que la entrada en mí. ¿Sí me explico? Después del exorcismo, ya nada más para concluir, todavía pues igual como que sentí que no se había cerrado al 100%. Y ellos, mi abuela y mi tía, me llevaron a otro centro con una otra curandera que según curaba en nombre de la Virgen María de Guadalupe. Y ella sí me hizo ya un trabajo más fuerte con gallina negra, mató una gallina negra, la sangre de la gallina negra, con sirios negros y tenía que quemarme desnudo completamente con la cera del negra, tenía que quemar mi cuerpo para que todo eso sanara y saliera todo. Y así fue como pude quedarme tranquilo con ese sello que me hizo, pero fuerte. Oye, qué fuerte es todo eso, de verdad. Qué fuerte el ritual que hacen, de verdad, es que son cosas demasiado fuertes. Digo, afortunadamente, lo bueno de todo es que tú estás bien, o sea, yo creo que es lo principal, que tú estés bien, que puedas vivir para contar tu experiencia. Y sobre todo que sirva también, aprovechando el foro, bueno, para las personas que escuchan, ven el video, están viendo aquí el en vivo, que sean cuidadosos de lo que hacen en casa, principalmente si hay niños presentes. De verdad, hay que ser muy cuidadosos porque estas experiencias son experiencias que marcan la vida de las personas para siempre. O sea, el vivirlas a veces, como en tu caso, dejaron despierto algo muy fuerte que, pues, es luego un poco complicado intentar sobrellevarlas porque vas por la vida sintiendo, viendo, escuchando situaciones paranormales en todo momento. Sí, déjame, te digo, o sea, créeme, yo ahorita ya vivo solo, o sea, ya estoy grande y todo. Y aquí en mi casa, pues, antes me doy cuenta que te cargo con esto, porque a donde me vaya, este, donde esté, o a veces estoy rentando en un departamento, pero anteriormente rentaba en otro departamento y todo eso me seguía, o sea, ruidos, se me abren la puerta, se me tocan la ventana, o sea, pero ya, 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 ya me acostumbré. Sí, o sea, ya, ya, ya lo hiciste parte de tu vida, digo, es lo que termina sucediendo en todos los casos. Las personas aprenden a vivir, pues, con esta situación, con esa condición y digo, afortunadamente, qué bueno que estás bien, de verdad, gracias a Dios estás bien. Bueno, hermano, tremenda anécdota, de verdad, te agradezco muchísimo la confianza que nos diste a todos, gracias por contarnos tu experiencia, tu vivencia, más allá de una simple historia, es una vivencia muy personal. Gracias, te mando un fuerte abrazo de corazón, muchas bendiciones y espero sigas aquí con nosotros. Muchas, muchas gracias, que tengan buena noche. Un abrazo, hermano. Bendiciones. Bye. Aquí la banda está ahí cotorreando. Saludos a Dorian G, que está ahí, dice que ya se le cansó la mano de estar mandando corazones. Ahí está tu saludo. Familia, dejen su like, por favor. Somos casi dos mil personas. Apóyennos con ese proyecto de verdad de corazón. Saben que el dar un me gusta, que es tan sencillo, nos ayuda enormemente para seguir creciendo, para poder seguir creando más contenido que a ustedes les gusta. Quiero decirles que ya están en nuestros dos canales, ya tenemos un video nuevo, tanto en el canal de Sergaran Sustos, donde hablamos de sueños lúcidos, parálisis del sueño y entidades oscuras. Recuerden, por favor, familia, que este podcast es comedia paranormal. Digo, porque ya lo mencionamos siempre, pero siempre llegan los comentarios de, ¿por qué echan relajo? O sea, de verdad, es comedia paranormal. Por favor, o sea, si van para allá, ya saben que van a ir a ver comentarios. Es madre. Sí, o sea, van a ver comentarios pesados. Y en el canal de exploraciones tenemos una de las exploraciones que me ha costado mucho trabajo. De verdad, me ha costado muchísimo por lo que se vivió ahí. Algo sumamente fuerte. Unos edificios donde la gente ha ido a hacer brujería, invocaciones, hay pentagramas, tetragramas, hay de todo en ese lugar. Prácticamente nos corretearon de ahí. O sea, nos empezaron a aventar. Me agredieron. Me dieron básicamente un palazo que cayó sobre mis piernas. Vayan a ver ese video que estuvo fuertísimo. Y si vas, no olvides dejar tu comentario de que vienes del en vivo de Extranormal y tu respectivo corazón, tu me gusta, porque sabes que nos apoyas bastante. Saludos a Juan Nava. Dice que le mande saludos. Saludos. Bueno, Nava, Juan tiene ahí. Saludos. Por acá dicen que le hablemos a una Karina. Chicos, quiero decirles que el en vivo de hoy no va a ser tan largo debido a que nosotros, un servidor, vamos a hacer una última gira de este año. Salimos el día de mañana a Ciudad de México. Vamos a estar en Guadalajara, vamos a estar en Monterrey y en la capital de Oaxaca. Entonces, lo vamos a ir bastantes días. Entonces, quiero solamente adelantarles. Vienen colaboraciones buenísimas con creadores, con youtubers, que ustedes me han estado pidiendo, creadores del tema paranormal sumamente conocidos. Entonces, prepárense porque vienen esas colaboraciones que yo sé que a todos les van a impactar. Entonces, el en vivo de hoy no va a ser tan largo porque mañana salimos de madrugada para visitar estos lugares. De verdad, ya para el siguiente año vamos a estar visitando más lugares como Zacatecas, estados donde no hemos ido para poder también conocer a todos ustedes. De verdad, por aquí dicen que le hablemos a una mujer que se llama Karina. Karina, saludos a Dafne que nos está viendo. ¿A poco? Saludos a Dafne que está por acá. Si te hubieras quedado mal. Dice que le mandemos tacos porque ya vio que están depositando por ahí. Dafne. Te queremos, Dafne, pero fuera del podcast. Saludos. Ah, su madre. ¿Cómo se llama este bato? Saludos. Te saludo, ladrón de almas. Su madre. Espero que no sea la mía. Saludos. ¿Quién más está por acá? Prepárate, Karina. ¿Y para cuándo la gira en Estados Unidos? Pues próximamente. Ustedes tranquilos. Tengo un mensaje, pero no sé si sea ella. Karina Campos, nos estamos comunicando por ahí. Eduardo Mendoza, saludos desde Guadalajara. Saludos, hermano. Vamos a ver. ¿Puedes recibir la llamada, Oscar? Claro que sí. Karina. Hola, hola, Karina. ¿Cómo estás? Buenas noches. Te habla Oscar Herber de Llamadas del Más Allá. Hola, hola. Buenas noches. ¿Cómo estás, Karina? Buenas noches. Bien. Estoy un poco nerviosa de contar la historia. ¡Híjole! A ver, cuéntanos, Karina. ¿De qué trata? ¿Qué está sucediendo? Bueno, este... Tengo como un año rentando una casa. En esta casa actualmente vivimos seis personas. Sí. Entonces, no sabemos exactamente desde cuándo están pasando estas cosas, pero hace poco dos inquilinos se fueron de la casa y se empezó a sentir como un ambiente muy pesado en la casa. Entonces, intentábamos no pasar tiempo en la casa por la incomodidad que se sentía, pero pensábamos pues que era por la soledad de que pues faltaban dos personas. Sí. Entonces, este... Mi hermana tenía una aplicación en su teléfono descargada de... para monitorear el sueño. Ok. Que grababa los sonidos en la noche y detectó un sonido una noche como que le tumbaron cosas. Entonces, ella de hecho sí se despertó, pero no le tomó importancia hasta en la mañana que vio que le tumbaron como un jarrón. Entonces, checó los audios y exactamente a las doce de la noche detectan pues un golpe y se suena como va cayendo ese jarrón. Sí. Entonces, ella nos cuenta, pero pues nosotros pues no le pusimos mucha... no le dimos importancia. Entonces, después de eso, yo estoy casi por dormir con mi hija. Cuando no me da cuenta si me quedo dormida, supongo que entré en la parálisis del sueño. Pero mi hija esa noche traía una batita de colores, cuando de repente yo la veo como con una bata blanca. Entonces, yo empiezo a sentir que alguien me está... Sí, bueno, ¿no? ...en las costillas y cuando yo quiero moverme... Ah, ok. ¿Me escucha? Sí, ahí está. Ya te escuchamos. Ya te escuchamos. Bueno, les decía que empiezo a sentir que alguien me está picando en las costillas y cuando yo me quiero mover, veo que no puedo y quiero hablar y empiezo a escuchar que hablan otras voces por mí. Entonces, yo me digo a mí misma, estás en una parálisis, intenta despertarte y no podía. Entonces, después que logro despertarme, les cuento la historia en mi casa y a los días, mi hermano me dice que le tocaron la puerta del baño y que cuando él sale, alcanza a ver a una niña. Me preguntó si era mi hija, pero mi hija pues no estaba. Entonces, pasan los días y el hijo de mi hermano nos empieza a decir, él tiene tres años, que vea una sirena en las escaleras. Le empezamos a preguntar a qué se refería con sirena, porque pues no sabemos, pues, si él sabe lo que es una sirena. Pero él dice que tiene pies, la describe, dice que tiene pies, pero que vuela. Entonces, nosotros por eso pensamos que por eso le llama sirena, porque no pisa. Entonces, dice que sale por una ventana y dice que no tiene ojos y dice como que se lamenta, como él la imita y pues hace como un lamento. Entonces, nos están apagando las focos de la casa, nos prenden las televisiones, estamos nerviosos y hasta el día de hoy pusimos una cámara porque estamos como que tenemos miedo de ver algo. Sí. Pero no sabemos cómo lidiar con esto, porque apenas el día de antier, mi cuñada despertó porque le alzaron la mano. Entonces, cuando ella abre los ojos, alcanza a ver, pues, que le está alzando la mano a alguien, pero no ve a nadie, solo ve, solo siente frío en su mano. Sí. Entonces, le pasan los días y le preguntamos al niño que nos describa a la sirena, él nos menciona lo mismo, él dice que es del tamaño de mi hija y mi hija tiene cinco años. Entonces, supongo que lo que ve es una niña. Una niña. Sí, porque mi otro rentero también me dice que él vio una niña que corrió por la cocina. Entonces, no sabemos si es lo que se está manifestando en la casa, porque no se siente como miedo, como si fuese una entidad maligna, pero sí nos saca de onda las cosas que nos hacen aquí, como que nos prende las cosas, porque nunca nos había pasado esto. Oye, mira, principalmente hay que saber identificar el fenómeno y aquí vamos a ser muy certeros. No estamos hablando de algo bueno. Normalmente, y esto lo hemos hablado muchísimo a lo largo de varios capítulos, las entidades que se hacen pasar por niños, aguas. Mucho cuidado porque hablamos de algo peligroso, algo que realmente no es bueno y sobre todo si hay niños en casa, tratar de protegerlos. Entonces, la mejor forma, digo, a ver, y ahí lo digo sin el afán de evangelizar a nadie porque digo, ya van a empezar, no, pero hay que hacer, hay que ser honestos. Existe lo malo y existe lo bueno. Lo malo se combate con lo bueno y es así como funciona. No puedes combatir lo malo con lo malo. O sea, ¿por qué? Porque entonces no se logra hacer nada. Al contrario, es más peligroso. Necesitan hacer una liberación en tu casa para poder echar fuera el espíritu inmundo que está ahí. Realmente es lo que se tiene que hacer como por medio, bueno, de oración. Se tiene que hacer una liberación. Es la única forma para poder echar fuera un demonio, una entidad maligna, para que se vaya definitivamente. Si lo haces de otra forma, hay grandes riesgos de que no suceda o al contrario, que lleguen más entidades o se haga un intercambio de entidades. Se vaya a este y regrese uno que no te apague las luces y aparentemente pues todo esté bien porque es lo que sucede en estos casos. Entonces, hay que tener mucho cuidado, Karina. De verdad, te recomiendo que busques ayuda con personas allá de donde tú eres por esa situación, sobre todo con el hecho de que hay niños. Porque donde hay niños, ya escuchamos ahorita el relato pasado de lo que sucede cuando hay niños. Realmente son las personas más vulnerables en estas situaciones, ¿o no, Óscar? Sí, yo creo que esa parte donde uno trata de buscar ayuda es bien importante. No puedes ir por ahí solo, sobre todo con esos temas de los niños. A veces uno bromea ahí en el trabajo, a veces andan ahí como que cotorreando con esta parte de que invocan cosas. Y una vez un señor nos dijo, no anden jugando con esas cosas porque no saben con lo que se están metiendo. Exactamente. Ser muy respetuosos, ser muy cuidadosos con lo que uno está tratando. Aunque creas o no, hay situaciones que se salen de las manos. Y espero estés bien, que todo salga... No manches, es que la neta me da miedo a este tipo de cosas. Los culpo a ustedes porque yo no... Como que no creen estas cosas y de pronto ya como que me da miedo llegar a mi casa y estar la luz apagada. No, es que sí, hay que ser muy cuidadosos, de verdad, de todo corazón, Karina. Hay que tener mucho cuidado, hay que prestar atención a esta situación porque no sabemos lo que puede suceder si hacemos caso omiso de esto que está pasando. De verdad te agradezco mucho la confianza que nos brindas a nosotros y a todas las personas que nos escuchan. A la comunidad. De verdad, gracias por esa confianza. Espero, primeramente, Dios, todo esté muy bien. Que no pase a mayores. Te mando un fuerte abrazo y esperamos sigas aquí con nosotros en el en vivo, de verdad, con nosotros. Gracias por contarnos. Un abrazo mucho. Gracias, igualmente. Saludos a Quique Huerta. Ahí le mandamos un saludo. A Quique Huerta. Y al ausente también. Saludos, saludos. Dicen de aquí este Rosalba desde Panamá. Por ahí vi que me estaba ahí comentando Paco. No nos estamos distrayendo en otra cosa más que en sus saludos. Estamos con un ojo al gato y el otro al garabato. Saludos a Luli. Nada más dice Luli. Te queremos, Luli. Gracias por estar acá con nosotros. Y a las personas, a las mil setecientas personas que están por acá conectadas. Se los agradecemos de todo corazón. Perdón, gracias por los likes. Nos sirven bastante. Demasiado. No sean mezquinos ahí con los likes. Nada les cuesta. Manita arriba. Saludos a Marta. Gracias por esa donación. Familia, yo creo que ya hemos llegado al final de este en vivo. Como les comentamos, este en vivo va a ser un poco más corto porque mañana el equipo de Extra Normal Podcast salimos de viaje. Ahí oren por nosotros. Vamos a estar visitando Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Oaxaca Capital. Colaborando con grandes creadores de contenido, de verdad, grandes creadores, personas que se dedican también al tema paranormal. Vienen unas colaboraciones y unos capitulazos para el podcast buenísimos. También quiero recordarles nuevamente que ya tenemos capítulos nuevos en Ser Regalan Sustos. Nuestro podcast de comedia paranormal. Y también tenemos en Exploraciones Extranormales, donde entramos a los edificios donde habitaba un demonio y nos persiguió. De verdad, tienen que irlo a ver. Familia, gracias a todos los que llegaron hasta acá. De verdad, de corazón, nosotros ahorita vamos a terminar de empacar porque salimos esta madrugada de viaje pues para visitar estos lugares. También quiero recordarte que vayas a ver este último capítulo que subimos, donde estuvimos con el Doc, alguien que ustedes ya conocen, capitulazo, Hombres de Negro. Ya lo estrenamos, vete a verlo si no lo has visto. Y nos vemos próximamente en un nuevo en vivo. Cuídense mucho de corazón, bendiciones para todos. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Bye.